Bienvenidos a nuestro segundo blog, que son las 8 y 14 de la mañana y tenemos que seguir informándonos, por supuesto, y qué mejor que con nuestro querido columnista y el doctor Guillermo Arrita. La palabra autorizada. Por supuesto que sí le damos la bienvenida. Guille, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. Ya es viernes, ¿no? Ya es viernes. Gracias a Dios. Exactamente. Bueno, jornada calurosa, hay una alerta vigente por temperaturas extremas para esta parte del país, así es que a tener cuidado, a tener los cuidados para no tener inconvenientes con el calor. La mayoría ya estamos acostumbrados, pero nunca está de más, porque además hay gran parte de la Argentina que está bajo alerta meteorológico. En San Luis hubo un temporal con granizo en una de las fiestas populares más importantes que tiene Cuyo, que es la fiesta de la calle Angosta en la provincia de San Luis. Estaban en plena fiesta cuando una tormenta se abatió sobre el lugar, sobre la zona, con granizos de tamaño sumamente importante y hay una persona muerta y varios heridos, que ha dejado como saldo este temporal allí en la provincia de San Luis. Pero vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con una diputada nacional. Estamos hablando de la diputada nacional por Chaco, Marilú Quirós, que se vio envuelta en un escándalo. Si bien ella no es protagonista, sino su esposo, que además es su asesor, que comenzó a increpar a un policía en un control sobre la ruta nacional número 16. Así estamos viendo las imágenes. Vamos a escuchar un poquito el audio de lo que dice este hombre. No, no se tardó. Si me mata, ¿qué? Ya, estoy bien. Pasó el rojo. Bueno, háganle la boleta. Después explique lo que quieras. No, ¿qué? Deme su documento. No, deme su documento. Su documento. Yo soy el asistente de la diputada, mi diputada nacional. Venga, los documentos. ¿De qué? Tengo en contexto más o menos lo que pasó este video y otro más, que son parte de un registro que filmó a alguien, un pasajero. Aparentemente ocurrió en ingreso a una de las localidades acá en la provincia de Chaco. No está muy bien determinado dónde. Aparentemente hubo un casi accidente vial que involucró al auto de la diputada nacional y al colectivo que vemos allí. En ese momento, en el colectivo, aparentemente iba un policía que baja para ver qué es lo que había pasado. Y allí es donde se da esta situación, donde este hombre se presenta como asistente de la diputada Marilu Quiroz. Posteriormente se supo que era el esposo. Que, muy exaltado, se lo escucha decir, deme su documento. Yo soy el asistente de la diputada Marilu Quiroz. Venga, los documentos. No me la haga difícil. Muéstreme los documentos. Y se acabó. Le dicen un tono bastante elevado y hasta con una falta de respeto hacia el agente policial. Y todo esto sucedía ante la mirada de la diputada, que es la que maneja el vehículo y allí se la va a ver bajar a Marilu Quiroz, diputada nacional del PRO, que representa la provincia de Chaco. Bueno, este video se viralizó en pocos minutos y ha generado un repudio enorme por el tono, por la falta de respeto, por la actitud que ha adoptado este hombre. Y ha salpicado, en cierto modo, a la diputada Marilu Quiroz, que hay que reconocerlo, en todo momento trata de calmar un poco la situación. Pero bueno, se vio involucrado por su esposo, que en una situación sumamente repudiable, agredió de esta manera verbal al policía ante la mirada de todos los que estaban presentes. De hecho, incluso del que estaba filmando. En un momento él ve a quien estaba filmando y ni siquiera eso lo inhibe y continúa muy exaltado con su agresión al personal policial. Vamos a ver qué es lo que dice la diputada. Hoy en Radio Cadena Federal va a hablar la diputada Marilu Quiroz, la tenemos comprometida, para conocer también el otro lado de la campana y conocer detalles de qué es lo que ha sucedido en esta noticia, que está recorriendo, obviamente, todos los diarios del país, teniendo en cuenta el cargo que ocupa ella y el repudio que siempre genera este tipo de actitudes, más cuando vienen de personas de allegados a legisladores nacionales. Claro, tienen por ahí el pensar al tener un cargo que pueden tratar de esta manera. Con prepotencia. Bueno, ese personal policial que en buena hora estaba ahí en el colectivo, ¿no? Sí. Digo, no, aparte no sucedió, gracias a Dios, no sucedió nada grave, no se ve tampoco qué es lo que pasó. Claro, no, exactamente. Se ve que todos están bien, ¿no? Excepto este hombre que está bastante exaltado y con una prepotencia completamente repudiable, se dirige a este agente policial en medio de esta situación. Obviamente que... Perdón. Al comienzo del video se escucha como que el colectivo pasó en rojo. Algo así, sí, exactamente. Pero bueno. Pero de igual manera no es manera de tratar, ¿no? No, claramente. Genera mucha impotencia, bronca. ¿Por qué él le tendría que pedir al policía los documentos? Eso es lo que en los comentarios de las redes sociales hablaba, ¿no? El por qué, quién es él para estar pidiendo documentación. No tiene ningún tipo de autoridad, sea quien sea. Si hay alguien que tenía autoridad allí, era el policía. Era el policía, sin duda que tendría que haber sido al revés, la verdad. Claro. Y te debería pedir disculpas públicamente este señor maleducado realmente. Sí. Y atrevido. Sí, sí, absolutamente. Así que bueno, vamos a ver qué dice hoy la diputada nacional. Que, repito, dentro de todo es la que más o menos trata de encaminar la situación. Se la ve a ella diciendo, bueno, estamos todos muy nerviosos, vamos a calmarnos. Pero bueno, su esposo parece que no lo entendió así y seguía. Este hecho quedó registrado. ¿Cuántos más habrá, no? Digo, si así se maneja este hombre en la vida, probablemente haya otros episodios más. Imagínese. Sí. Bueno. Es asesor encima. Sí, es asesor, asistente, asesor y esposo de la diputada. Una vergüenza realmente. Bueno, todo por hoy. ¿Todo por hoy? Bueno, Guille, muchísimas gracias. Como siempre, excelente la información. Como dijo Guille, a cuidarse las altas temperaturas, porque tempranito está bien. Tengo una pregunta para el doctor Guillermo Arrieta. Ah, bueno, bueno, cómo no. No, 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 no me ponga ese título. No me apague los carnavales, ¿eh? Se van a enojar los meteorólogos que estudian y mucho. No, yo siempre miro el servicio meteorológico, les voy a decir a ver qué dicen. El oficial, el exacto. Mirá, para mañana sábado, resistencia estamos hablando, ¿eh? Sí, sí. Cielo parcialmente nublado, mínima 24, máxima 36, sin lluvias. Ah, bien, bien. Es la importante. Y el domingo, mínima 21, máxima 37, con cielo parcialmente nublado. Las lluvias recién llegarían el lunes por la tarde, lo que indica el servicio meteorológico a esta hora. Muy bien. Sí, celebramos, ¿no? Que no haya lluvia por el carnaval, pero en realidad ansiamos las lluvias porque hacen falta. Sin dudas que sí. Sí, pero y viene desde la semana pasada que va a lluvar y no llueve. Es realmente, en el interior del país, es realmente desesperante la situación que se está viviendo por esta sequía que está azotando, ¿no? Más allá de que por ahí en las ciudades la lluvia suele generar complicaciones, en el sector del campo, el sector productivo están esperando y mirando al cielo todos los días con ansia, esperando las lluvias, ¿no? Todos estamos esperando las lluvias, así es. Además, también trae un poco alivio, ¿no? Un chaparrón que genera más humedad y más calor, ¿no? Exacto. Pero bueno, a esperar, esperamos que suceda el milagro y que llueva en algún momento. Muchas gracias, Guille. Gracias, Guille. Seguimos con vos a través de Radio Cadena Federal y en el informativo a las dos. Así es, que tengan buen fin de semana. Usted también. Gracias. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Ciudad Falcon y en el futuro. Gracias. Gracias por ver el video.